¿Ya estás grabando? Hoy es jueves, 16 de mayo El domingo juega San Martín de San Juan independiente Y le voy a decir algo a mi amigo Beto Que se quede tranquilo Porque es imposible Realmente digo, imposible De que San Martín de San Juan le dan independiente de la cancha de la luna SIG SIG He dicho Tengo mía Tengo mía Con tus predicciones tengo mía